Teletrabajar o trabajar desde casa es algo que nosotros empezamos hace ya casi tres años atrás, haciéndolo dos o tres días a la semana donde trabajamos desde casa y al principio yo en particular era medio reticente, me parecía que era difícil mantener los equipos de trabajo funcionando bien y la experiencia me demostró lo contrario. Es súper fácil, hay que usar el ingenio y todas las herramientas que hoy tenemos disponibles, la mayoría son gratuitas, algunas son pagas, pero tenemos la suerte de que hoy existe la nube y hace que no necesitemos tener infraestructura, simplemente es contratar suscripciones de servicios y con muy poco dinero, una inversión muy chiquitita, se puede montar una oficina entera en tu casa con tu familia. Y bueno, y la parte del desafío obviamente es acostumbrarse a tener una rutina y a poder llevar la misma rutina que uno hace en una oficina o en una fábrica en tu casa, adaptándose lógicamente a las realidades que nos tocan. Yo, por ejemplo, tengo un nene chiquito, entonces me adapto a sus horarios, a jugar con él y a poder trabajar a la vez. Todos los empleados de la organización están trabajando desde su casa ya hace un tiempo, incluso desde antes que empezara la cuarentena, por seguridad, y nosotros no solo no notamos una pérdida de productividad, sino al contrario, notamos que la gente está trabajando más. Porque bueno, al adaptar sus rutinas a sus horarios y a su familia también, entienden el compromiso con la empresa y con su trabajo y todo el mundo le dedica más horas y más esfuerzo. El trabajo es de mayor calidad, incluso por ahí porque uno está más tranquilo, está solo en su casa y hace las cosas a conciencia. Así que la verdad es que la experiencia es buenísima y nada, nosotros incluso post-cuarentena pensamos seguir un tiempo más, 100% desde casa. Bueno, desde Garantizar venimos preparándonos hace aproximadamente dos años con la idea de darle una modalidad de teletrabajo a los empleados, una especie de beneficio que puedan una vez cada 15 días, cuando arrancamos esto, trabajar de su casa. En primer lugar, decidimos comprar unas notebooks por área, que cada área se puede organizar teniendo una notebook y poder conectarse de su casa con una atención 100% digital. Empezamos con ese esquema, una vez cada 15 días los empleados destinaban horas de su trabajo realizándolo de su casa, con una notebook que compartía todo el equipo. Para eso también tuvimos que preparar algunos sistemas nuestros para que estén preparados para poder atender desde el domicilio, como lo que es los llamados, las teleconferencias, alguna información y documentación que pueda estar disponible para chequear desde cualquier lugar. Y habiendo resuelto eso, empezamos con esa modalidad tentativa de una vez cada 15 días. Como tuvo buenos resultados, pasamos a una modalidad semanal de teletrabajo de todos los empleados y ahí reforzamos la compra de notebooks el año pasado, donde todos los empleados de Garantizar contaban con una notebook y algún, digamos, algún auricular para poder conectarse y hablar más fácilmente. Y en el mientras tanto fuimos reforzando todas las conexiones de nuestros sistemas para que puedan estar disponibles a través de internet y web services. Cabe destacar que Garantizar hoy cuenta con 30 sucursales, con lo cual el desafío fue que en las 30 sucursales del interior también se pueda teletrabajar con Casa Central y la verdad que hoy, a través, digamos, esta situación que nos toca vivir, estamos casi prestando servicios con normalidad, con la habitualidad que los hace Garantizar. Mi experiencia para crear entornos de trabajo remotos se basa en tener foco en tres puntos específicos. Claridad, comunicación y conexión. Claridad me refiero a tener definidos claramente los objetivos que se quieren alcanzar y enfocarse en los objetivos y no en la tarea a realizar. De esta manera, uno puede lograr estos objetivos sin tener que estar controlando presencialmente la tarea de la persona. Por otro lado, esto requiere tener cierta flexibilidad, ya no va a ser la manera de evaluar y la manera de dirigir de la forma tradicional, sino que uno tiene que pensar que la persona, al estar en la casa, va a tener otros tiempos, va a tener otras herramientas y no va a tener a la mano o cómodamente accesible muchas de las cosas que tiene en la oficina. Para esto, nos vamos a apoyar mucho en las herramientas de colaboración que existen ampliamente, documentos en la nube, herramientas de videoconferencia, herramientas de chat, repositorios de información comunes en la nube. Y por último, en lo que es claridad, trabajar siempre persona a persona definiendo claramente qué es lo que se espera, qué es lo que se tiene que cumplir, en qué tiempos, y no tanto de qué manera hacerlo como puede ser la manera de trabajo tradicional. La comunicación, en segundo lugar, es fundamental. Tenemos las herramientas, como mencionaba, de videoconferencia, herramientas de teletrabajo, que ya están muy probadas en el mercado. Cuando uno migra a lo que es el teletrabajo, una persona dirigiendo equipos remotos tiene que hacer mucho foco en la comunicación e incluso comunicar de más, juntarse, intentar juntarse lo más seguido posible con la gente, incluso hasta diariamente, y ir verificando que los objetivos son claros y que los objetivos no se han desviado. Esto nosotros lo podemos lograr utilizando una metodología ágil que se basa en tres preguntas. ¿Qué hiciste hasta hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Y si necesitas ayuda. De esta manera, con estas tres simples preguntas, uno, verifica que el objetivo no se haya movido, verifica que la persona tiene claro lo que tiene que hacer y también verifica si esta persona necesita algún tipo de ayuda o asistencia. Y no se mete en cómo ejecuta la tarea que no sería productivo en un ambiente distribuido de trabajo. Y en última instancia, la conexión. Por un lado tenemos la conexión física, es decir, tener las herramientas necesarias, tener la conectividad, tener los accesos y demás. Pero por otro lado, es muy importante mantener la conexión personal. Tomarse el tiempo para crear vínculos personales con la gente que son los que se logran cuando uno está en la oficina. Usar los primeros minutos de una reunión o los últimos minutos para hablar de cosas cotidianas, como cómo te fue el fin de semana, cómo está la familia. Eso permite que la gente que está distribuida, y más en este tiempo de cuarentena, se sienta parte de un equipo, se sienta contenida, se sienta que es parte de la organización, parte del equipo, y no se sienta aislada como nos pasa en este tiempo donde estamos cada uno en su casa, mirando la pantalla y no interactuando con otras personas. Las redes las podemos dividir básicamente en tres segmentos, para que se entiendan, en tres partes. Primero es el backbone nacional, la parte que no se ve, que interconecta a todos los proveedores de internet de las distintas localidades. Después tenemos al proveedor local, al que está en mi barrio, al que llega a mi casa, que tiene lo que se llama la red de distribución, que es, desde ese backbone nacional, cómo me conecta a mi casa. Y por último, y quizás el más importante, es el segmento que yo tengo dentro de mi casa, el Wi-Fi hogareño. Las tres partes forman parte de la solución completa que yo en mi casa o en mi empresa, tengo que tener para poder tener un buen servicio. De esta manera, en el conjunto, todas las partes funcionan como si fuese una sola, pero cada una de esas tres partes son importantes. El estado de la red es muy bueno y estamos en perfectas condiciones. Para que tengan una idea, la red de internet crece año a año más de un 50% y está preparada para funcionar con picos de consumo. En este momento tuvimos un incremento de casi un 25% en promedio desde lo que era el consumo antes de la pandemia a lo que es ahora, pero ese pico está muy bien aceptado dentro de lo que es el backbone nacional. Ahora bien, puede ser que uno de estos tres segmentos esté en algún problema, no es el backbone nacional el que tiene el problema, puede ser el eslabón más débil siempre es el Wi-Fi hogareño, o puede ser que por alguna situación particular el proveedor tenga en algún segmento de su red, en algún barrio, en alguna manzana, algún problema temporal que se resuelve como fue siempre. No hay hoy un problema de congestión de red, no hay un problema de red, hay un problema puntual quizás en algún lado. Cuando recomendamos el uso responsable es porque justamente hoy nos estamos comportando como un fin de semana de esos de Semana Santa largos y lluviosos y tormenta en todo el país, donde está toda la gente en su casa viendo videos y haciendo uso intensivo de la red. Lo primero que falla es el Wi-Fi, porque no está preparado el Wi-Fi hogareño para múltiples sesiones, para que muchos estén mirando videos en alta definición al mismo tiempo. Por eso decimos un uso responsable, porque ese eslabón que es el más débil, es el que está dentro de tu casa o adentro de tu empresa, tiene que tener las condiciones de soportar el tráfico entre todos los que lo están usando. El trabajo en equipo en épocas donde físicamente no hay lugares de encuentro, espacios donde nos vincularnos presencialmente pone a flor determinadas condiciones, ya no te diría profesionales sino como persona. ¿A qué me refiero con esto? Si vos no tenés confianza en tu equipo, difícilmente puedas trabajar de manera remota o a distancia. Si vos no tenés un conjunto de colaboradores que fomenten la responsabilidad, difícilmente por más herramientas que tengas puedas trabajar a distancia. Nosotros tenemos todos nuestros sistemas en la nube, desde emitir una factura hasta, bueno, los cobros obviamente por transferencias bancarias usando el phone banking, después otorgamos nuestros servicios a través de la nube también usando internet, los teléfonos son por IP, entonces los puedo atender desde mi computadora o desde el celular, no necesito estar en la oficina, las redes de trabajo, la verdad es que hoy en día podemos estar en cualquier lugar si el día de mañana no existiese la cuarentena y quisiéramos irnos a trabajar, no sé, a la playa, mientras hubiera una conexión a internet lo podemos hacer. Es importante entender, por ejemplo, un dato importante. Un video en alta resolución, Full HD, ocupa 6 Mbps, hoy ya casi no hay videos que se están transmitiendo porque los dueños de los contenidos han bajado las resoluciones para que eso no suceda. Una videoconferencia como la que estamos llevando nosotros ahora adelante, está en menor resolución, consume mucho menos que eso. Un escritorio remoto para acceder a la computadora de mi oficina, consume 256 kbps, 16 veces menos de lo que es un mega, con lo cual estamos en condiciones de decir, yo puedo tener varias sesiones remotas o mandar mail, lo que no puedo es tener muchas sesiones simultáneas de video al mismo tiempo en alta resolución. Lo que es importante también saber que la distribución horaria del consumo de internet tiene un pico nocturno porque es la hora que la gente ve entretenimiento, como yo decía antes, en alta definición, ve videos. Durante el día el pico más, el valle que se produce, la parte de uso es a la mañana, es donde menos uso hay. Se ve ahora un cambio en el uso de la gente, ya no hay tanto uso en la oficina, hay más uso en los hogares porque la gente a la mañana empieza a conectarse en los hogares, pero ese uso no alcanza ni por casualidad al consumo que hubo nocturno, con lo cual la red está muy bien, está soportada y está bien. Lo que hay que hacer es cuidar de que al mismo tiempo no estén todos haciendo video. Inclusive, en un hogar, cuando hay alguien haciendo uso de escritorio remoto, accediendo a alguna aplicación en la nube, y los chicos haciendo las tareas de la escuela, ese no es un problema. Eso está totalmente soportado. Hay empresas que brindan una solución donde el dueño de la pyme o el dueño de la empresa contrata como beneficio para sus empleados y les paga el internet hogareño, para que ellos puedan tener una calidad de internet garantizada. Les paga quizás el acceso a fibra óptica, les paga un ancho de banda adecuado para que puedan realizar su tarea y su trabajo sin ningún problema y lo ven como un beneficio para el empleado porque lo paga la empresa para la cual ellos trabajan. La empresa negocia mejores condiciones porque negocia un paquete de 5, 10 o 15 usuarios con las instalaciones, eso en las ciudades del interior del país pasa muchísimo. Es muy común esa situación. Con lo cual propongo, digamos, y les digo, háganlo, pídanle a su proveedor una solución que lleve ese tipo de acercamiento a sus empleados en la posibilidad de darles una buena internet para que puedan trabajar desde sus hogares. ¿Qué es lo que se puede hacer en las ciudades de la empresa? Nosotros en nuestras casas ya lo vivimos, tenemos comportamientos cloud. Nuestros hijos, digamos, que son nativos digitales, lo hacen. Ven todo el tiempo en su teléfono Instagram, ven en la televisión Netflix, etc. Nosotros mismos lo hacemos con nuestro Gmail si lo queremos ver, o cuando sacamos fotos en nuestras cámaras y quedan guardadas en algún lado. Todo ese lado, todo eso corre, lo que diríamos tecnológicamente, corre en la nube. Obviamente hay distintos proveedores con características, etc. Pero la nube, si se quiere de una manera simple de explicar, es lo mismo que teníamos nosotros en nuestras oficinas y en nuestras empresas a escala en un lugar centralizado. Y lo tiene un tercero que distribuye sus costos en empresas que les compran esos servicios y lo llamamos cloud. Y las principales ventajas ahí que tiene el acceso a esta tecnología, mi visión es que los grandes beneficiarios de las tecnologías cloud son las pymes. Porque esas empresas tienen hoy en día el mismo nivel de acceso a la última tecnología, a lo mejor de la tecnología del mundo, que cualquier multinacional en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque está simplemente disponible con un buen caño de internet. Y antes de depender de tu presupuesto local, de que tengas un proveedor local, de que llegue a ayudar a alguien a un representante o distribuidor, o entrás a una consola y con una buena conexión accedes exactamente al mismo servicio que cualquier multinacional en cualquier lugar del mundo. Puedo comprar un sistema contable, puedo tener mi correo electrónico, puedo tener mi sistema de facturación, puedo procesar toda la información y tener mi base de datos, lo que las compañías decidan. Esto es fácil, desde que se empezó con los sistemas y los sistemas informáticos hace muchos años, siempre se habló de tener algún servidor donde estuvieran las aplicaciones guardadas, los archivos guardados que tiene cada empresa y demás. Eso fue creciendo y evolucionando con el tiempo, y en algún momento, dentro de la empresa, dentro del edificio, dentro de la oficina, cada vez hacía más difícil mantener estos servidores, esta infraestructura, y aparecieron los datacenters. Datacenters, básicamente, un proveedor se encargaba de juntar varios servidores, de varios clientes, los administraba, los gestionaba, los mantenía, pero alquilaba un espacio físico dentro de un edificio donde los compartía con varios clientes. Fue evolucionando y a alguien se le ocurrió que esos servidores, esa computación que tenía dentro de una infraestructura, la podía hacer más pública, la podía compartir, y podía distribuir los gastos y demás, y gestionar mucho mejor esa infraestructura, y apareció el concepto del datacenter compartido. Al principio era básicamente mismo hardware, compartido por varias empresas, virtualizado, que es una de las condiciones que hizo que esto sea posible, y apareció la nube, hace muchos años, ya hace unos cuantos años que apareció el concepto de nube, donde muchas personas toman espacios de estos servidores, y los utilizan como si fueran propios, son propios en realidad, y van pagando por, no el espacio físico que está ocupando, como hacían en el datacenter, sino por el cómputo, por el tiempo que usan los servidores, la cantidad de archivos que guardan, el almacenamiento, el tráfico y todo eso. Básicamente la nube es viejo concepto de servidores, viejo concepto de datacenter, todo evolucionado a un lugar un poquito más cómodo, que no sabe dónde está, puede estar a la vuelta de casa, puede estar en Estados Unidos, en Japón, en China, en Europa, y nuestro operador de nube se encarga de todo, de la seguridad, del almacenamiento, del pagar la luz, la refrigeración, al técnico que mantiene las máquinas, de mostrarnos cómo se administra todo desde la web, y hacerlo de manera sencilla. Eso creo que es un poquito largo, pero es el concepto de nube, es tener toda nuestra infraestructura distribuida en internet y accesible fácil. Sí, básicamente uno puede, en la nube, en esta distribución, poner las aplicaciones creadas por cada uno, digamos, cada empresa tiene sus aplicaciones, ya sea una aplicación comercial que compró licencias, o sea una aplicación que uno desarrolló, buscan estos servicios en la nube, tener un espacio donde alojarlos, donde ejecutarlos, donde mantenerlos, y eso es básicamente lo que nos permite la nube, tener desde nubes locales o proveedores locales de servicios en la nube, que me dan el espacio dentro del servidor y yo tengo que aplicar todo, hasta proveedores más evolucionados que tienen sus propios aplicativos, sus propios servicios en la nube. Y acá hay que diferenciar, hay dos conceptos interesantes en el mercado, uno es el de infraestructura como servicio, y AAS, como le dicen los americanos, que es básicamente donde yo alojo mis aplicaciones, mis, como se llama, servicios y servidores en la nube, y después el software as a service, o software como servicio, que son las aplicaciones que ya son nativas de la nube, que ya vinieron y fueron creadas en la nube, y las puedo trabajar por suscripción y por almacenamiento. Caso de Google, caso de Office, caso del CRM, como el de Microsoft o el de Salesforce, muchas marcas que ya tienen su software como servicio en la nube. El mundo de aplicaciones es muy amplio y abarca casi todas las temáticas que manejan las pymes, tanto de recursos humanos, de gestión de facturación, para tener actividades de reuniones, de colaboración, entonces hay todo un mundo. Acá lo que veo, creo que es lo importante, y lo que nos encontramos en este momento, es que muchas empresas trabajaban siempre en su oficina, en forma presencial, y este cimbronazo de la pandemia nos está llevando a tener que empezar a trabajar en forma remota. Y ahí viene el crack, los nervios, la imposibilidad, y ahora ¿cómo hago? Porque yo siempre trabajaba con mi equipo al lado, tengo mis sistemas que son tal vez clientes servidores o que tienen un formato solo local, y bueno, y todo esto nos obliga a replantearnos un montón de cosas, desde la forma de cómo nos comunicamos a partir de no estar en forma presencial, como operamos esos mismos sistemas. Y ahí hay un montón de posibilidades, desde pasar directamente a sistemas de software as a service, donde ya directamente contratamos ese servicio y entramos por internet, y simplemente trabajamos por ahí, a pasar los sistemas que tenemos hoy en nuestras compañías a la nube, que sería poder ingresar también desde cualquier lugar donde estemos preparados, desde nuestras casas o en cualquier lugar del mundo, en otro contexto. Con el surgimiento de esta pandemia y la urgencia por pasarse a la casa, surgió la necesidad de poder seguir operando de remotamente una empresa. Y ahí aparece un universo de aplicaciones que están diferentes, que son aprovechables, y que muchas veces no han tenido la oportunidad de tomar para sumar a su forma de trabajo. Hay un montón de aplicaciones en la nube que sirven para ayudar a operar, desde facturar, cobrar, gestionar las operaciones, promover una organización bien estructurada dentro de una PYME, que no necesitan en absoluto que uno tenga un técnico que instale computadoras en sus oficinas, o que uno tenga que desplazarse para operar desde una PC determinada, con software instalado en su propio puesto de trabajo. La nube trae un montón de oportunidades para trabajar desde cualquier lugar, y sin la necesidad de estar atado a una infraestructura física. Y eso hoy lo vemos con esta situación particular que vivimos, donde un montón de empresas han pasado de estar cotidianamente, de todo su equipo bajando junto en un mismo lugar, a estar distribuido en cada una de sus casas. Es un momento muy oportuno para pensar cómo uno puede trabajar en eso, y transformar la organización, porque la pandemia va a pasar, esta situación va a terminar, y los beneficios de trabajar en la nube van a seguir existiendo, y van a seguir dando mayor eficiencia y mayor productividad a los que estén usando estas herramientas para operar. Hay numerosas herramientas para la operación de las empresas, que atienden a distintos procesos. Por ejemplo, para marketing, para gestión de oportunidades comerciales, para saber los estados en que una venta está pasando, y ordenar la actividad comercial de los vendedores, de los equipos comerciales. Hay herramientas para facturar, para liquidar las operaciones, para gestionar contratos de venta. Hay herramientas que sirven para todo el back office administrativo, para gestionar las cuentas corrientes, para automatizar la contabilidad. Hay herramientas que sirven para comprar, ordenar eficientemente procesos de compra, para liquidar impuestos, para liquidar sueldos. Hay herramientas que sirven para la colaboración de equipos de trabajo, para gestionar horas, tiempo, disponibilidad de recursos, para gestionar activos fijos, para gestionar inventarios. Para cada una de esas actividades, para cada uno de esos procesos que tiene una PYME, y en cada uno de los distintos mercados, organización, construcción, servicios profesionales, agro, manufactura, en cada uno de esos segmentos, hay numerosas herramientas fabricadas en Argentina, con soporte local, y con delivery, y esto es un delivery en remoto, o sea que uno puede apropiarse de las herramientas sin necesidad de contratar servicios presenciales, que están disponibles hoy para las PYMES, y que permiten dar ese salto. Ya sea, si uno tiene una gestión de alguna de estas áreas, es completar en otras áreas esta modalidad de trabajo, o si todavía no ha tenido la posibilidad de incorporarlas a sus equipos, a sus procesos de trabajo, sumarlos en este momento, que es un momento oportuno, para acceder a este tipo de operatoria, y a este tipo de herramientas. Yendo al concepto este del software corriendo en la nube, y los servicios corriendo en la nube, hay muchos proveedores que se encargan de hacer todo el trabajo, y uno alquila, por decirlo de una manera, el derecho a usar esa plataforma, el derecho a usar ese servicio, y eso nos ahorra, no solamente todo el trabajo de construirlo, desarrollarlo, hacerlo y demás, sino también de mantenerlo. Yo sé que ese proveedor me va a mantener al día las actualizaciones del sistema, las versiones corriendo, el software de base del servidor va a seguir corriendo de alguna manera, y eso me da mucho más tranquilidad. Y hoy, creo que la gran mayoría de los servicios que cualquier empresa chica, mediana o grande puede usar, está en la nube de alguna manera. Hay muy pocas aplicaciones que todavía no están preparadas para la nube, y en el caso que no estén preparadas, vamos al concepto original de infraestructura, donde yo llevo mi aplicación a un servidor en algún lado, y me da la libertad de, en épocas como las de hoy, estar trabajando de cualquier lado y accediendo a mi información en cualquier lado. Bien, ahí es el concepto básicamente de cómo accedemos remotamente al escritorio que tenemos en la oficina. Hoy pasa mucho que, ante la coyuntura, en mi oficina tengo computadoras de escritorio disponibles donde la gente trabaja habitualmente y quiere sus archivos y demás, pero un día para el otro tienen que irse a trabajar a la casa o tienen que irse a trabajar a otro lado y necesitan acceder a la información y a las aplicaciones que tienen en su máquina de escritorio. La respuesta más fácil sería, bueno, compremos notebooks y le damos notebooks a todo el mundo y ya solucionamos el problema. En un mundo ideal sería lo óptimo, pero también me implica un tema de seguridad, un tema de acceso a la información que a veces también se complejece. Con eso aparecieron estos escritorios remotos o escritorios virtuales que son básicamente una computadora que está hosteada, está almacenada en una de las nubes y permite a través de una página web o una aplicación desde cualquier otra computadora acceder a ese escritorio de forma remota donde voy a tener, primero que nada una conexión segura a mi oficina, no es que voy a estar accediendo desde cualquier computadora de un cibercafé o en los casos que hoy nos está pasando, la computadora que usan los chicos para jugar a la noche a los juegos que bajan de internet, no debería ser la misma computadora que use para trabajar por un tema básicamente de seguridad. En un escritorio remoto, desde cualquier computadora, aunque sea la de mis hijos, me puedo conectar, no necesito mucha capacidad de procesamiento en la computadora y accedo a ese escritorio remoto que está conectado de manera segura a la red de mi oficina que tiene todas las aplicaciones de la oficina que por ahí no se puede instalar en otra computadora por licencias, por tipo de aplicación o por limitaciones que tenga el programa que estoy usando y mantengo toda esa información en mi escritorio remoto y el día que vuelva a la oficina toda esa información volverá a la oficina de la misma manera que estaba al día de hoy. Básicamente es así como funcionan los escritorios remotos, máquinas virtuales, BDI o todos los nombres que hoy tienen en el mercado. El universo de aplicaciones en la nube tiene provisión de los grandes actores internacionales, grandes empresas de software de categoría mundial, como de muy numerosas empresas argentinas de operación local que distribuyen las aplicaciones a través de la nube y que atienden a las necesidades locales y también mucho más numerosas empresas regionales que están en las distintas localidades y que tal vez completan las soluciones con un sabor local y con un soporte local y con aspectos más específicos de cada una de las regiones. Hay para todos los gustos, en realidad uno tiene que medir la situación en la que se encuentra y adoptar herramientas de cualquiera de estos orígenes. Todas son de, digamos, hay en todos los casos ofertas de gran calidad y de gran valor para ganar en eficiencia, en productividad y sobre todo ahora en accesibilidad en este contexto. En el catálogo de la red de apoyo digital a las MES están presentadas muchas de estas propuestas de todos los orígenes. Algunas de esas propuestas están patrocinadas por socios de la Cámara de Empresas de Software y otras están provistas por proveedores internacionales o locales. En todos los casos, las PYMES pueden encontrar soluciones de acceso inmediato y operación remota que además tienen la singularidad de que están provistas con bonificaciones o con ciertas condiciones de gratuidad para que en este momento difícil puedan acceder a esas herramientas y empezar a transformarse digitalmente que es una aspiración no solo para esta coyuntura sino para más adelante. todo este proceso de moverse a un entorno virtualizado a la nube a trabajar en forma remota tiene creo que dos componentes fundamentales el primero es el humano y personal que es acostumbrarse a trabajar de manera remota es poder tener esa rutina de trabajo conectarse a las aplicaciones acceder a todos mi ecosistema de herramientas que voy a tener en mi computadora accediendo remotamente o accediendo a través de un escritorio virtual eso es el primer cambio fundamental las rutinas y demás y después la segunda componente es la interacción humana digamos la interacción con mis compañeros proveedores clientes y demás que eso va por el lado de las comunicaciones cómo tengo mi herramienta mi set de herramientas para poder comunicarme fácilmente acceder a respuestas medianamente rápido con cada uno de mis contactos y por sobre todo con el trabajo en equipo digamos yo como jefe de un área de una compañía tengo que estar en contacto directo con mi equipo trabajando compartiendo información trabajando sobre procesos o herramientas todo el tiempo y eso es parte del ecosistema que tenemos que armar tenemos que hacer un muy bien hecho y rápido también plan de despliegue de todas estas herramientas para que esto funcione cómo me comunico con la gente si uso el whatsapp o el chat de la herramienta que tenga de la oficina cómo comparto archivos y cómo trabajamos junto a los archivos cómo nos comunicamos y todo lo demás usando todas las herramientas de tecnología que hay de todo desde herramientas súper complejas hasta herramientas súper simples herramientas gratis hasta herramientas pagas que nos permiten hoy trabajar casi sin sin interrupciones de cualquier lado las empresas están estamos del sector tecnológico estamos todos entendiendo que acá hay un punto de inflexión hay un cambio directamente y tenemos que estar en la posición de ayudar a todas las pymes es que de ahora en adelante vamos a ir hacia un mundo digital entonces en esta primera instancia es capacitar ayudar para que empiecen a entender lo que es el trabajo en esta nueva modalidad pero de ahí en adelante van a tener siempre el apoyo nuestro para que ese cambio realmente se pueda mantener el tiempo y se logre una gran transformación en la forma de trabajo y que se que se vea que esto de poder estar o no presencialmente no es una una necesidad sino es una elección y en eso estamos como sector apoyando a todas las pymes actualmente las alternativas para vender en internet son múltiples y van de menor a mayor uno puede empezar a practicar en el comercio electrónico sin necesidad de invertir un solo peso en tecnología en depósitos o en incluso en especialistas en sistemas uno puede empezar publicando sus productos en plataformas de lo que se llama marketplaces como mercado libre las de los bancos o la de Rave o Garbarino con el solo hecho de tener una persona responsable del negocio que pueda responder las preguntas de los clientes y asegurarse que los pedidos llegan a destino de ahí en adelante se puede avanzar utilizando tecnología ya específica de internet pero disponible como si fuera un enlatado como puede ser un tienda nube donde uno por dos mil tres mil pesos por mes y algo de trabajo interno puede tener su propia página web y hacia adelante ya invertir en desarrollos propios que por ahí llevan tres o seis meses de implementación pero permiten hacer una propuesta mucho más a medida de lo que la marca quiere empezar a vender en un marketplace puede ser tan rápido como un par de horas simplemente sacándole fotos a los productos catalogándolos creándose una cuenta en el marketplace y ahí ya uno puede empezar a vender si nos movemos hacia plataformas existentes en lugar en lugar de dos horas puede llevar uno o dos días pero no más que eso es familiarizarse con las herramientas y sacar una cuenta con una tarjeta de crédito y poner una persona a seguir el negocio es muy importante que más allá de la tecnología haya una persona que esté detrás del negocio que esté viendo qué es lo que los clientes necesitan ya que la velocidad y la calidad de la respuesta es determinante en el desarrollo con el impacto que está teniendo en estos en estos tiempos en el comercio electrónico y con la imposibilidad de movernos a nuestras casas y las necesidades de recibir los productos el delivery cobra un rol fundamental ahora es fundamental pero también es muy importante los niveles de protocolos de seguridad y de sanidad que llevamos adelante para poder implementarlo por lo general hablamos mucho del protocolo de entrega del protocolo de entrega segura pero ocurren muchas cosas antes en primer lugar nosotros a través del delivery quienes nos ocupamos de llevar los productos comprados a las casas de los compradores productos esenciales productos que en este momento necesitamos tener en nuestros hogares somos personas es muy importante eso porque hay 20.000 personas en el mercado distribuyendo todo este tipo de productos con lo cual a lo que voy es más allá de los protocolos que son necesarios que son muy importantes al momento de la entrega también es muy importante entender los protocolos generales de las compañías que nos dedicamos al delivery es decir los controles de ingreso los controles de temperatura los controles de sanidad de cada uno de los que trabajamos estar muy atentos a los procesos de desinfección y de limpieza general de las plantas de distribución para llegar al delivery tenemos que partir desde los almacenes para llegar al delivery hay que estar en los centros de distribución con lo cual yo en primer lugar creo que es fundamental que estemos seguros que todas las personas que forman parte de la logística en este momento cumplan con todos estos protocolos y que las compañías nos aseguremos de que estos protocolos sean cumplidos para mí es la parte uno el ABC los almacenes con sus turnos evitando el aglomeramiento de personas adentro de los comedores y no haciendo llegar las viandas asegurándonos los turnos asegurando que todas las áreas que pueden realizar su tarea a nivel home office lo realicen a nivel home office y con el control al ingreso de cada uno de nosotros a las empresas los procesos de desinfección muy establecidos pero desde el punto uno de lo que es cómo voy a conformar el producto con el que voy a limpiar y con el que voy a desinfectar entonces es muy granular porque parte de un gran universo para ir llegando después a los puntos centrales del proceso logístico que es cómo actúo cuáles son los protocolos de sanidad y desinfección de los almacenes cuáles de los centros de distribución y cuáles de la distribución específica cuando yo lo vinculo esto con la PYME en definitiva es lo mismo es replicable lo que es replicable a la preparación que tiene que hacer la persona que vende un producto al proceso que va a llegar ese producto cuando vaya al centro de distribución del operador logístico y al proceso que va a tener en la entrega y si sumado a todo esto y sabemos que estamos expuestos justamente a la posibilidad porque como todos los ciudadanos podemos estar expuestos a la posibilidad del contagio tenemos que tener protocolos de actuación no hay ninguna compañía en este momento que tenga que ocuparse del delivery que no pueda tener en cuenta estos puntos primero el protocolo básico de desinfección y de limpieza los protocolos de actuación ante un posible contagio los protocolos de descarte hasta de guantes y los protocolos de ingreso a las plantas de ahí en adelante pasamos a los procesos logísticos bien puros cómo articulo mi operación en los almacenes cómo limpio mis almacenes cómo evito y cómo trabajo con más turnos con menos personas para poder sostener esa operación y principalmente cuando salgo a la calle de qué me ocupo qué hago cómo tomo todas las mañanas la temperatura de nuestros transportistas los guantes los barbijos el proceso de limpieza de los vehículos el proceso de entrega a distancia o de entrega segura que NACOM aprobó esta semana que sea posible entregar sin firma porque lo que queremos es evitar cada vez más el contacto entre nosotros que estamos acercando la mercadería y aquel que la está recibiendo si nosotros aseguramos que esto ocurra el e-commerce el comercio electrónico y el delivery está permitiendo generar un flujo económico que hoy sabemos que es muy complicado llevar adelante si lo hacemos bien evitamos el contagio y trabajamos muy fuerte para seguir trabajando creo que vamos a lograr grandes cosas la diferencia de lo que ocurre en una sucursal física el comercio electrónico la interacción con el usuario se da a través de la pantalla entonces una de las cosas que nosotros aconsejamos es que se invierta tiempo y dedicación en tener una buena foto en tener buenas características del producto por un lado como para que la gente sepa bien que está comprando por otro lado es importante tener un canal de comunicación es decir ante cualquier duda que el cliente tenga pueda dirigirse a un mail a un chat a un teléfono para poder resolverla y finalmente una vez que se haya hecho la compra darle visibilidad sobre el seguimiento de ese pedido que el cliente pueda saber cuándo le va a llegar en qué estado está en comercio electrónico se dice que hay dos momentos de felicidad el momento que uno hace click en la compra y el momento que recibe el producto en el medio hay una gran incertidumbre que solo se resuelve acortando tiempos y dando visibilidad sobre el estado de ese pedido es importante entender que en comercio electrónico la cantidad de productos el valor de los productos está asociado a el valor de la logística entonces si yo estoy acostumbrado a vender productos de muy bajo valor el peso de la logística en términos de costo para mí o de costo para el cliente va a ser alto en ese sentido la sugerencia es vender paquetes grandes donde el costo logístico se diluya y el beneficio del cliente se vea reflejado en el precio bueno cuando a veces la pregunta es cómo darse a conocer cómo una pyme se puede dar a conocer para que después sucedan ventas yo creo que hay tres o cuatro reglas básicas hoy hay muchas pero hay tres o cuatro reglas básicas hoy que creo que nadie debería olvidarse la primera es tener un sitio un sitio web un sitio web que a su vez pueda ser muy fácilmente accesible a través del celular pensemos que la navegación hoy por celular sigue siendo la principal y además va creciendo permanentemente y esa navegación por celular empieza muchas veces desde Google cuando la gente busca algo en general utiliza o Google utiliza algún sitio de comercio electrónico grande se dice hoy que la gran competencia de Google en Estados Unidos es Amazon y yo creo que la gran competencia en Argentina y en América Latina de Google también es mercado libre entonces yo lo que diría es en primer lugar uno tiene que tener una página web que a su vez pueda ser vista por mobile y a su vez pueda ser encontrada fácilmente por Google para eso hay especialistas le llaman SEO que es Search Engine Optimization que es la manera de escribir en la página web palabras ocultas de tal manera de que Google lo encuentre fácilmente eso es como el primer paso y el principal paso para iniciar en el mundo del comercio electrónico y las piezas y después a su vez para darse a conocer las otras cosas que yo creo que nadie puede olvidarse son cuando hablamos de Instagram cuando hablamos de Facebook y cuando hablamos de Mercado Libre Mercado Libre no lo pensemos solamente como un marketplace no lo pensemos solamente como un lugar donde la gente va a vender y a comprar sino pensarlo también como un medio donde la gente va a hacer publicidad y adentro o sea muchas veces la gente sale a buscar y utiliza Mercado Libre como buscador de cosas entonces yo creo que cuando si uno se pregunta bueno cómo uno se tiene que dar a conocer los primeros pasos es empezar en Google pensar en Facebook y todo el entorno que incluye a Instagram que incluye también a WhatsApp que después hablamos si querés unos minutos de WhatsApp y también por supuesto Mercado Libre yo creo que cuando uno piensa en el ecosistema y cómo vender pensar esas tres cosas es la clave para iniciar todo es cierto que efectivamente la gente antes hacía mucha búsqueda por internet y después iba al lugar físico porque justamente ir al lugar físico significaba también ver los productos tocarlos ver el tamaño tener una cercanía física con el producto que por digital es más difícil y yo creo que están cambiando los hábitos y van a cambiar más rápidamente los hábitos rápidamente lo que también creo es que no es lo mismo las personas que en las edades hay edades donde la gente directamente los más chicos no tienen esa relación física con el producto como la tiene gente más grande yo creo que los más chicos tienen como una manera de soltarse por decirlo de alguna manera y arriesgarse más y decir bueno si no me gusta tanto no pasa nada hay muchísimos estudios que corroboran esto ahora lo que va a ocurrir cuando termine toda esta pandemia y salgamos a la calle es un incógnito lo que es seguro es que se va a acelerar muchísimo seguro hay cosas que ya no se van a volver y el comercio electrónico se va a acelerar muchísimo nos vamos a hacer compras y no saber muy bien la calidad o nos vamos a acostumbrar a no tenerlo físicamente en el momento de la compra lo primero que les recomendaría a cualquier pyme que tiene que empezar de cero y nunca formó o no sabe cómo empezar a educar a distancia es que se siente dedique una hora a pensar cuáles son las cosas prioritarias para su organización qué es lo que sí o sí le tiene que enseñar a la gente para poder seguir funcionando y reinventándose en este contexto entonces con eso buscar si ya tenemos los materiales y no empezarlos a crear con poquitas cosas poco esfuerzo usando una presentación algún video que esté disponible en redes sociales conocimiento que tenga alguien de la empresa grabándolo usando alguna de las herramientas que tenemos y después todo eso tratar de montarlo dándole un formato de curso de capacitación en alguna de las herramientas que están disponibles para poder hacerle seguimiento y saber quién lo está haciendo quién tiene más dificultades cómo lo podemos ayudar y de esa manera uno garantizarse que esa capacitación que está dando es de calidad y está cumpliendo el objetivo propuesto hoy las herramientas de capacitación ya no son lo que eran hace no sé 20 o 30 años atrás cuando incluso existía la capacitación por correspondencia hoy podemos hacer seguimiento de cada una de las personas y es una organización más grande de los equipos de trabajo saber quién está interactuando quién no qué dificultades tiene cómo lo podés ayudar escuchar el feedback que te da esa persona tenés desde encuestas de satisfacción hasta la posibilidad de tomar clases en vivo replicando la experiencia de lo que hacemos por ahí en un salón de un hotel entonces eso hace que se haya vuelto algo primordial y súper fácil de seguir y de mantener a lo largo del tiempo La educación a distancia es un tema que en estos momentos está sumamente vigente por las circunstancias que nos rodea pero que existe desde hace más de 30 años en distintos formatos a través de cuadernillos de libros de casetas en algún momento de televisión incluso y después a través de internet hay mucho camino recorrido hay mucho que hemos aprendido y también mucho que los usuarios han cambiado en los últimos años a partir del uso cada vez más frecuente de la tecnología así que diría que estamos en un muy buen momento para encarar este tipo de de trabajo de educación a distancia a través de distintas plataformas hay muchas formas de capacitarse encontrar la forma más adecuada pasa un poco por recorrer por probar cuál es el zapato que mejor te queda y por entender cuáles son las necesidades para recorrer un camino u otro para empezar a trabajar un camino de capacitación ya sea interno con los empleados o externo con los clientes o con los proveedores les diría que lo primero que hay que hacerse es una hoja de ruta pensar en qué se quiere capacitar a quién y por qué o para qué esto que parece a lo mejor muy simple muy básico ayuda a no perderse en el mar de ofertas que hay entonces existen varias plataformas que son gratuitas para montar capacitaciones que hagamos que pueden ser Google Classroom o armar un grupo en Facebook o incluso a través de WhatsApp donde lo importante es eso es el contenido de qué y para quién queremos capacitar se puede utilizar material que ya tengamos en formato de folletos o de guías o de hipografías se pueden hacer videos los videos es importante que sean claros que sean cortos también hay que pensarlo antes hacer videos de uno o dos minutos si hacemos videos muy largos después no se pueden subir a la red entonces es preferible muchos videos cortos que sean más fácil de ir pausando o de ir programando esto también parece un consejo simple pero antes de empezar a grabar fíjense que hay atrás miren para atrás antes de prender el teléfono o para empezar a grabarse asegúrense que no tengan los teléfonos con el sonido prendido que no haya chicos dando vueltas son como consejos que parecen muy tontos pero que suelen arruinar más un video en términos de capacitación digital o capacitación virtual hay infinidad de herramientas y por supuesto que uno puede ir desde cero hasta mil hay muchísimas cosas para hacer súper complejas y muchas que son súper simples uno para poder capacitar por ejemplo a un conjunto de colaboradores dentro de una pib con solo grabar un video con un foto que no sea simplemente desagradable no estoy hablando de una producción de Hollywood sino algo muy sencillo ya puede enviar un video hasta por cualquier red social whatsapp en facebook cualquier lo puede mandar por mail lo puede subir a un drive a cualquier lugar donde uno pueda compartir y ya estás capacitando o sea fíjense el primer paso que sencillo que es y como cualquiera podría porque si saben grabar un video con el teléfono pueden estar capacitando tanto a su gente como a proveedores como también a potenciales clientes con algo tan simple como grabar un video con un fondo no desagradable cuán complejo es desde el punto de vista de la implementación como decía antes es desde cero hasta mil hay cosas muy sencillas como grabar un video pero también hay cosas mucho más complejas como tener un sistema de control de quien vio los videos quien no los vio lo importante hoy es arrancar arrancar y lo más probable es que se equivoque no para nada porque en este momento el mundo digital es un mundo que aprendió a equivocarse chiquito y en este momento en este contexto a nivel mundial lo que tenemos que hacer es empezar a equivocarnos rápido muy rápido ¿por qué? porque no tenemos otra opción o sea todos tenemos algún problema alguna complicación por la cuarentena que hace que tengamos bloqueadas ciertas operaciones empiecen a intentarlo por donde sea no importa probablemente la primera vez no salga la segunda vez tampoco la tercera va a salir genial pero lo que hay que empezar a hacer es hacerlo porque es muy simple es grabar un video escribir un documento compartido en cualquiera de todas las plataformas donde se pueden compartir contenidos y documentos y con eso ya estás capacitando a cualquiera de todos los grupos colaboradores clientes proveedores o cualquier otra área yo recomendaría si es posible ambas cosas es decir hacerlo dentro de la pyme y consultar un experto y voy a explicar por qué porque muchas veces para entender la manera de vender lo tiene que hacer uno mismo si no es muy difícil yo siempre mi recomendación es cuando uno quiere hablar sobre una aplicación o sobre algo nuevo lo primero que tiene que poder hacer es usarlo y usarla y mucho es la única manera de aprender lo que pasa es que justamente si uno tiene un experto al lado o alguien que sabe mucho le va a poder hacer atajos le va a decir mirá acá ya la gente se equivocó haciendo esto no hace esto que esto es lo que como habitualmente funciona es decir yo siempre lo que digo es como si uno quisiese opinar sobre la televisión y nunca ve televisión no sé cómo explicarlo entonces digo lo primero que uno tiene que hacer es ir y mirar televisión y cuando termina de mirar televisión y bueno ya sabe qué programa le gusta qué no le gusta qué le sirve qué no le sirve con las redes pasa algo muy parecido yo digo si uno quiere vender por Facebook uno tiene que poder usar Facebook si uno quiere vender por Instagram uno tiene que bajarse la aplicación ver cómo otros venden qué clase de cosas venden cómo lo muestran todo eso siempre tiene que estar al alcance y por supuesto recomiendo a un especialista porque le va le va a hacer ahorrar tiempo hablar de Whatsapp hoy es también hablar de la instantaneidad y de muchas cosas que están pasando con la gente hoy la gente quiere las cosas rápido no quiere es decir hoy cuando quiere comprar algo lo quiere comprar y lo quiere tener pero también lo que ocurre es que la gente aprende lo que significa la calidad de servicio la gente aprende muy rápidamente lo que significa de que uno a través del teléfono y pueda chatear y pueda saber sobre el producto entonces mis recomendaciones en todas las páginas web en todos los lugares que haya un teléfono que haya un chat que haya Whatsapp y la verdad es que tomarse muy en serio esto ¿qué quiere decir tomarse muy en serio? contestar rápido y saber muy bien lo que se va a contestar o sea que del otro lado hay que pensar mucho que hay del otro lado un consumidor hay una persona que quiere comprar el producto y quiere saber mucho sobre el producto entonces parece un tema menor pero no es menor uno tiene que yo recomendaría hasta tener como respuestas ya hechas a preguntas porque esto esto ya se sabe la gente pregunta siempre las mismas cosas hay un porcentaje de gente que la gente pregunta lo mismo hay empresas para darte una idea que básicamente vía robótica tienen con bots con robots tienen ya las respuestas programadas porque las preguntas son siempre parecidas entonces mi recomendación inclusive es que el que contesta las preguntas ya tenga las respuestas armadas porque las respuestas van a ser siempre las mismas 10, 20 preguntas a lo sumo y que ya las tenga hechas y pueda contestar rapidísimo y obviamente las que son preguntas un poco más complejas que bueno que uno día pueda decir contestar instantáneamente y decir dame un rato o en media hora o en una hora y cumplir con eso me parece que son cosas yo una recomendación que hago todo el tiempo que a veces es más fácil y a veces no que es ponerse en el lugar del otro si uno va y quiere comprar un producto ¿qué es lo que espera del otro lado? y uno pone una página un número de whatsapp ¿y qué espera? y cuando uno escribe le contesta entonces me parece que esto hay que tomárselo muy en serio y estar del otro lado y contestar o tener a través de una computadora tener como ya digo ya las respuestas prehechas para muchas porque yo digo son todas preguntas parecidas yo creo que eso es como una eso puede darle a cualquier compañía sea mediana chica grande una ventaja competitiva sobre el resto ¿Qué es lo que tiene que ver con este momento en particular que nos afecta a todos pero en particular nos afecta a los que tenemos rendimientos más chicos emprendimientos emprendimientos de servicio cuesta mucho encontrar la calma pero es muy importante tratar de pensar en el futuro tratar de aprovechar este tiempo para para no desesperarse para organizarse y para pensar qué caminos tenemos si estamos todo el día pendientes de las noticias del diario seguramente eso nos genera mucha angustia pero tenemos que tratar de pensar qué cosas podemos hacer entonces ahí es importante organizarnos en el tiempo que tenemos dentro de casa y decir bueno dedico una o dos horas a buscar a navegar alternativas y a capacitarme yo mismo si yo tengo que capacitar y a buscar cursos por ejemplo de gestión del tiempo de emprendimientos y por qué no de alguna cosa relacionada con tecnología como de versionado de proyectos o de algún lenguaje de HTML5 que no es tan complejo desafiarnos a nosotros a todos los días tratar de dedicarle media hora a una hora a aprender algo y cómo afectar esto para adelante la realidad es que hay en algunos casos lo que no hicimos en los últimos 20 años no lo vamos a lograr hacer en dos semanas pero es un muy buen momento para arrancar y meterse a fondo en el mundo digital ¿por qué? porque aunque podamos abrir los locales aunque volvamos a vernos y esperemos y abrazarnos y hacer un montón de las cosas que hacíamos antes casados y demás gran parte de esto hay que aprovecharlo para hacer ese cambio que hasta ahora no hicimos ahora estamos obligados tenemos que empezar a entender cómo es vender online tenemos que empezar a entender cómo integrar logística online tenemos que empezar a saber cómo comunicarnos con potenciales clientes online bueno no nos quedó otra ahora hay que aprenderlo ya no para aplicarlo en el instante porque no vas a poder hacer esto que digo en dos semanas lo que no hicimos son 20 años pero sí es un muy buen momento para arrancar y después seguir en este camino para adelante eso sé que en términos de la industria digital todo este lío termine siendo algo positivo e Gracias por ver el video.